y hace que no pasa dijo siempre no no si a unos a unos se le va a quedar se le va a quedar ya le dio muy recio le valió le pasó otro cristiano vamos a ver le vale vamonos 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 lo viene puchando no lo viene jalando o que dale ya se quedo chingues madre no ni madre ya se quedo la señora pasó que no pasen ellos lo va jalando que nos bañen que nos bañen ahí hay un pozo ahí en la orilla ahí se mete el agua te bajas y te chupa mira eh porque crees que están las cruces ahí el carrillo el carrillo el carrillo de atrás el carrillo a ver si pasa si la armó si la armó y aquel no la va a armar ya aquel ya se le quedo no o culio no culio no culio digo ah no chingues madre mira ahí esta el pozo mira donde le esta picando aquel con el palo ahí esta el pozo ya se le quedo ya se le quedo chingues madre ya caminaste carnal es que le deja acelerar la entra agua por el mufle se apaga ya caminaste minche vato es que le entra agua por el mufle mira aquel lo van jalando que tambien lo van jalando es que culio porque viene la camioneta atrás lo va a tapar lo va a tapar lo va a tapar ahí viene el atos de atrás mira si le deja acelerar se le va a quedar si paso ahí viene el bocho de rajas mira jaja ir al bocho no se ve ira le tapa a la punta ve que ese wey no trae el motor adelante Le vale madre Ya lo movió Y pasó Le valió 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 Ya se van a pasar todos Vamos Le valió Ya que va por la mera orilla se va así y va banqueteando Le valió 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 ahí todos, por andarle pegando en el mascarado, pinches morros si se aventaron el tiro, a la gasolinera.